En primer lugar, les vamos a decir que esta es una institución de acompañamiento pedagógico, no es una escuela que escolariza. Entonces, para esta modalidad estamos esperando la indicación de las autoridades ministeriales para ver cómo el hogar escuela puede llegar a funcionar este año. Mientras tanto, se está trabajando sobre eso para ver cómo continuamos con las actividades para este año. ¿Todavía no se llevó adelante las inscripciones? ¿No saben cómo va a ser la matrícula estudiantil? No, todavía no. Solamente esperamos las indicaciones de la directora de nivel primario y de la supervisión para que nos indique cuándo, seguramente emitiremos un parte de prensa, para explicar a la comunidad cuándo se van a iniciar las inscripciones, cuáles serían los requisitos. Pero, bueno, la institución está esperando eso. Hubo un acta acuerdo entre el hogar escuela por un periodo muy corto. Hasta tanto se les entregue el edificio al Colegio Nacional II, en el que se le han prestado ocho aulas que son prácticamente, que ya estaban listos para los niños, así que van a estar momentáneamente acá. Y sí, se hizo un acta acuerdo con la directora de nivel primario y la directora de nivel medio. Hay una reestructuración acerca de la funcionalidad del hogar escuela para dar respuesta a las necesidades de los niños. Entonces, todo eso está también tratando de trabajar lo más pronto posible con respecto a eso y obviamente siempre con las autoridades, con supervisión. Con supervisión. Muy bien. De todas maneras, pueden abastecer tranquilamente o contener tranquilamente tanto a los chicos del Nacional II como a los chicos que por lo general vienen aquí. El Colegio Nacional II ha pedido solamente unas aulas, que se le ha entregado solamente un espacio en el que ellos han dividido en ocho aulas. No sabría decirle cómo funciona porque solo tendrían que hablar con la directora y la supervisora de nivel medio. Entonces, pero nosotros, bueno, tenemos este espacio y estamos esperando también refacciones en el hogar que se están haciendo permanentemente para ir recuperando espacios que estaban con algunas dificultades en cañarías y se están haciendo las reparaciones pertinentes. Nosotros tenemos ya, llegó por correo todo lo que es competente a Plazonup, a todo lo que es el comedor escolar. Nosotros tenemos todo listo. Directora, el año pasado fue un año muy complicado. ¿Cómo funcionó el hogar-escuela? ¿Estaban internados los chicos? ¿Cuál fue la situación? Bueno, los niños hemos funcionado con normalidad. Se ha dado la asistencia a 21 familias. En total teníamos 60 niños, de los cuales quedaron 47 porque muchos papás regresaron con los niños al campo. Así que perdieron esa conectividad y ha sido constante la asistencia a los niños desde la virtualidad. Hasta tanto, en el mes de septiembre aproximadamente, cuando ya estaba permitido el acercamiento, se le hizo la asistencia a los niños desde la familia, desde el hogar-escuela, como por ejemplo, asistirlos con las bolsas de mercadería que les correspondían a lo que era el comedor escolar. Si necesitaban, por ejemplo, algo de ropa también, el hogar los ha provisto o algo de calzado. Entonces, desde la dirección se ha trabajado durante todo el año con 21 familias. Nunca estuvieron en el hogar porque no estaba permitido. No hubo albergue el año pasado. No, todo fue normal. Todos, todos tuvieron. Salvo cuatro familias. Una familia que vivía en la quebrada de Reyes, sí, pero ¿qué es lo que hacía su papá? Bajaba cada fin de semana, se presentaba en la escuela y retiraba todo lo que era la tarea y le llevaba a sus hijas. ¡Gracias!